¿Tienes paz? ¿La estás buscando? Es difícil conseguir, ¿la verdad? Hoy en día todo el mundo está buscando el dinero para tener paz. Y sí, te comprendo, porque el dinero, de alguna manera, es la sangre de la civilización. Por la cual circula toda la humanidad, para poder existir. Pero yo te hablo de otro tipo de paz, porque la paz que uno busca, generalmente, es estar bien económicamente. Entonces, uno dice, uh, tengo una paz. No es paz, estás tranquilo o tranquila. Por supuesto, que si no tienes los medios para sobrevivir, nunca vas a estar en paz. Pero yo te hablo de otro tipo de paz. Esa paz que vive y existe y late las 24 horas del día, los 365 días del año, dentro de tu corazón. Y es real. Esa paz existe. Esa paz está. Y esa paz te va transmitiendo, poco a poco, los secretos de tu corazón. Y la puedes encontrar en cualquier momento. No tienes que ir al Tíbet a buscarla, ¿eh? Esa paz está en ese momento en donde tú estás. Yo te invito a que la busques, a que la encuentres. Porque es una paz que es inenarrable. No tiene comparación. No tiene una explicación humana. Y no se puede describir con palabras. Te repito que esa paz está aquí, ahora, en este mismo momento en donde tú estás. ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos. Hacer una respiración profunda. Lenta. Y expira con tranquilidad. Y paulatinamente vas a entrar en esa paz. Que te va a abrazar con su luz. Y en esa paz está el amor. Está el amor de lo divino. De lo que anida en tu corazón. Y de todo lo que te rodea. Búscala. Porque ella está en ti. Brota las 24 horas del día en tu corazón. Búscala. Porque vas a comprender tantas cosas. Lo vas a entender todo. Cada situación de tu día, de tu familia. De tu trabajo, de tu amistad, de la vida. Búscala. Atrévete a buscarla. Y no digas que no la puedes encontrar. Porque ya está. Te está esperando. Te está abrazando todo el día. Que tenga paz. Que tenga paz.